¡Ya te grabé, Coni! ¡Y nunca detrás, no, Coni! ¡No sé qué era! ¡Toma su velocidad! ¡Con el trasero! ¡Ese es con el de atrás nomás, Coni! ¡Coni! ¡Coni, con el trasero! ¡Con el freno trasero! Hola, hola, ¿qué tal bandita? Muy buenos días, pues el día de hoy nos encontramos una vez más, un sabadito más vamos a rodar hoy, vamos a pegarle a el cerro, vamos a ver qué tal nos va porque hoy contamos con algunas personas que seguro es de esta a esta aventura y pues esperemos que que todo esté chido y que nos divertamos vale, pues sale, lo hemos sido ¿qué rollo, qué rollo? pues ya estamos aquí en el cerro ¿cómo nos va? vamos a hacer unos puntos kilómetros pero pues ya va la bandita por acá pero ya cerca, pero ya van entonces el fin es hacer una vuelta vamos a tener un pasillo bien tranquilo para ver que podemos y sobre todo pues para divertirnos un rato ¿verdad? entonces vamos a ver qué show y estamos en la mera mera ¿vale? nuevamente es decirle que pues suscriban que nos sigan igual en nuestras redes sociales ¿para qué? pues para que podamos hacer más aquí en esta familia el parco vale, pues estamos y hay que echarle los kilos ¿para qué va? ahora pues sale nos vamos chido vámonos y y y ¡Suscríbete! 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 y en un rato más les compartimos más, más imágenes y más acá videoíos. Arre, vamos pues. Bueno, pues estamos ya ahorita en el tanque, aquí en las pistas de Don Rayo, vamos a, ya acabamos de terminar Liebres, hicimos Frida Liebres, ahorita vamos a entrar a la chismosa, ya estamos con la bandita aquí bajando, bajando el tanque, andándole la rodura y viene el otro para volverla a pegar. Entonces, es el recorrido que hicimos el día de hoy, verdad, que venimos al cerro, hoy andamos de pata de perro acá en el cerro, y ya tenía mucho tiempo que no veníamos, igualmente haciendo cosas chidas. Entonces, estamos dándole a Red Que Show, y nuevamente, suscribanse al canal, compartan, a esta gran familia de Espartas, para que podamos ser más, verdad, y vamos a ir recorriendo algunas partes. Y si alguno de ustedes conoce algún lugar, o nos pueden sugerir algún lugar, díganos, díganos para que nos vayamos, vayamos y grabemos, y hacemos ahí algo chida para todo lo que dice la comunidad ciclista, va. Entonces, conocer, rodar, y sobre todo, pasarse la chida aquí con los compitas en las vaycas, pues es lo mejor que hay. Entonces, ahí estamos, vamos a darle y a continuarle con el ride, sale, arre, jugad, vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!